Isaías 52. Dios librará a Sion del cautiverio. Despierta, despierta, vístete de poder Sion, vístete tu ropa hermosa Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora Jehová dice, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Los que de él se enseñorean lo hacen aullar, y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice Jehová. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo me hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor, lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, emudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 54. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Regocíjate estéril, la que no daba a luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo, he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti ni misericordia ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas haré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión porque no temerás y lejos del temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti lo hará sin mi apoyo, el que contra ti conspire delante de ti caerá. Yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. Y también yo he creado al destructor para que destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Isaías 55. Misericordia gratuita para todos. Venid, todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os hacía? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá Ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será borrada. Isaías 56. Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicar la justicia, porque cerca de venir está mi salvación, y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacerlo malo. Que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré en él a otros, junto con los ya reunidos. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos aman el dormir. Esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Ellos dicen, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Isaías 57. Condenación de la idolatría de Israel. Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo. Pero él entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. En cuanto a vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que ardéis en lujuria entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre un monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificios. Tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Ante otro y no ante mí te desnudaste. Subiste y tendiste tu amplia cama e hiciste alianza con ellos. Amabas su cama dondequiera que la veías. Fuiste al rey con un cuento. Multiplicaste tus perfumes. Enviaste tus embajadores lejos y descendiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio, sino que hallaste nuevo vigor en tu mano y por tanto no te desalentaste. ¿De quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán, que te libren tus ídolos cuando clames, pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contendré para siempre ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová, yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios.